La cocina es un arte Creo que la cocina es un arte, pero a la vez es una ciencia. El proceso para la creación de este menú para Navidad fue un trabajo duro, de ensayo y error. En Navidad las personas sienten o perciben más el cariño que ponemos en cada plato. Hemos creado una carta comestible con base en una hoja de olea de arroz, impreso con tinta comestible y terminado con nuestros óleos gastronómicos con ingredientes mediterráneos. Cada plato que hacemos dejamos un poco de nosotros, un poco de nuestra alma. Al final lo único que queremos es emocionar, es sorprender a las personas que vienen a probar las cosas que hacemos. ¡Suscríbete al canal!